Buenos días, buenos días, buenos días, ánimo, me da muchísimo gusto estar de nuevo aquí con ustedes hasta ahora. Hoy quiero dar a conocer nuestra propuesta para garantizar la tranquilidad y la seguridad pública en el país. Gracias. La violencia, junto con el desempleo, es el más grave de los problemas nacionales. Tenemos claro que sin garantizar la seguridad resulta ociosa cualquier nueva propuesta de nación. Aquí con toda claridad sostengo que vamos a resolver la crisis de inseguridad y de violencia. Hago el compromiso de serenar al país. Lo haremos con una nueva estrategia, no con medidas coercitivas. Sino bajo el principio de que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. La solución de fondo al problema de la inseguridad, la más eficaz, la más humana y probablemente la menos cara, pasa por combatir el desempleo, es decir, la falta de trabajo, la pobreza, la desintegración familiar, por combatir la perdida de la guerra, la perdida de violencia, y por ofrecer alternativas a millones de jóvenes que han sido excluidos del desarrollo y del bienestar. está más que demostrado que no basta con la militarización, que no basta con cárceles, con leyes más severas o con mano dura. La violencia no se resuelve con más violencia. El mal no debe enfrentarse con el mal, sino mejorando las condiciones de vida y de trabajo de la población y atendiendo en especial a los jóvenes. Nosotros vamos a acelerar al país ofreciendo oportunidades de trabajo, creando una atmósfera de bienestar y atendiendo de manera especial a los jóvenes. Eso será lo primero, crear, repito, una atmósfera de progreso y de justicia. Nadie verá cancelado su futuro y siempre se mantendrán opciones, oportunidades para salir adelante y vivir con dignidad. Por ejemplo, hay decenas de miles de jóvenes que obligados por las circunstancias están a punto de tomar el camino de las conductas antisociales. a ellos, antes de que caigan en las redes de la delincuencia, antes de que sean enganchados, se les rescatarán y el gobierno les ofrecerá oportunidades de estudio y de trabajo. Vamos a ir casa por casa incorporando a los jóvenes al trabajo y al estudio. Esta nueva estrategia va a ser complementada con las siguientes medidas. Uno, en materia de seguridad, como en otros asuntos de interés público, el gobierno se guiará bajo el principio de que nada al margen de la ley y nadie por encima de la ley. En particular, señalo que no se percibirá a una banda para proteger a otra. Se aplicará la ley por parejo. No habrá impunidad. Dos, los encargados de la seguridad pública y de la Procuración de Justicia, como ya hemos dado a conocer los nombres de quien va a ser mi consejero político, el Procurador General de la República, el Secretario de Seguridad Pública y el Secretario de Gobernación, son hombres y mujeres rectos de inoptable honestidad, incorruptibles. Tres, se va a desterrar la corrupción en agencias del Ministerio Público y en las corporaciones policiacas. Tres, en mi carácter de Presidente de la República, tendré reuniones diarias y con el Gabinete de Seguridad. Todas las dependencias trabajarán en forma coordinada. Habrá mando único y acciones conjuntas con autoridades estatales y municipales. Cuatro, se creará una nueva Policía Federal nacional eficaz, disciplinada, honesta y comprometida realmente con la sociedad. Su formación estará basada en enseñanza de valores cívicos y morales y en el aprendizaje de técnicas de excelencia policiaca. esta nueva Policía que gradualmente se irá haciendo cargo de las tareas que hoy llevan a cabo el Ejército y la Marina. Vamos a detener el desgaste de estas importantes instituciones de la República. Me refiero al Ejército y a la Marina que sólo deben ser usadas en funciones que mandata expresamente la Constitución. Cinco, se aumentarán sueldos y prestaciones a los agentes de todas las corporaciones policiacas. Seis, el Gobierno dejará de ser por autoritarismo o por omisión el principal violador de los derechos humanos. Habrá atención y apoyo a familiares de víctimas asesinados y desaparecidos por la llamada guerra contra el narcotráfico o por la represión gubernamental. Siete, habrá una sola oficina de inteligencia en combate al crimen organizado es más un asunto de inteligencia que de fuerza. Ocho, se le seguirá la pista al blanqueo de dinero en la red financiera de México y del mundo así como en empresas nacionales y extranjeras. Nueve, se solicitará con firmeza al gobierno estadounidense que se abtenga y que por ningún motivo se hagan en nuestro territorio labores de inteligencia que se introduzcan armas o dinero a nuestro país y es se establecerá un sistema nacional de salud para la atención de adicciones que entienda el grave problema de la drogadicción con énfasis en la prevención la rehabilitación y la reincorporación fraterna a la familia y a la sociedad. a manera de síntesis sostengo que para garantizar la tranquilidad la paz para serenar al país lo primero tiene que ser que haya oportunidades de trabajo que haya bienestar atención a los jóvenes y que no se permita la corrupción en el gobierno así vamos a garantizar la tranquilidad y la paz para todos los mexicanos ayer estuve en Durango en Coahuila en Torreón en La Laguna y es la principal demanda de los ciudadanos de la gente de esa región del país el que haya seguridad y les ofrecí de que hoy viva yo a la hora de conocer estos compromisos básicos porque es lo que más les preocupa ellos tienen que vivir con miedo con temor tienen que encerrarse en sus casas desde las 8 de la noche por la inseguridad por la violencia esto va a cambiar vamos a garantizar repito la seguridad a todos los mexicanos pero para que haya esa seguridad y por eso insisto y lo voy a seguir repitiendo lo fundamental es que podamos impulsar el crecimiento económico y la generación de empleos que haya trabajo que haya atención a los jóvenes la república amorosa es honestidad muchos preguntan o cuestionan acerca de que cómo vamos a reactivar la economía cómo se va a financiar el desarrollo por eso hablo de la honestidad porque hay dinero suficiente hay presupuesto suficiente el problema es que ese dinero que es de todos siempre se queda arriba siempre beneficia a minorías el dinero del presupuesto no se maneja con honradez y no se distribuye con justicia por eso insisto en la necesidad de poner por delante para la regeneración de México la honestidad la república amorosa también es justicia no sólo por razones humanitarias sino para poder serenar al país si sigue habiendo tanta pobreza tanta desigualdad van a seguir habiendo estallidos de odio de resentimiento va a seguir produciéndose frustración por eso necesitamos combatir la pobreza combatir la desigualdad a todos nos conviene el que vivamos en una sociedad más justa más humana más igualitaria repito la paz la tranquilidad son frutos de la justicia la república amorosa es honestidad es justicia es amor y en el caso que nos ocupa de la violencia de la inseguridad pública podemos resumir abrazos no balazos eso es lo que proponemos sabemos cómo hacerlo tú dijiste de gobierno en esta ciudad se aplicó un plan parecido lo primero en la ciudad fue la atención a la gente que necesitaba de apoyos adultos mayores a madres solteras a personas con discapacidad se apoyó mucho con construcción de vivienda para gente humilde con atención médica medicamentos gratuitos se impulsó la educación para que los jóvenes pudiesen estudiar en las preparatorias se creó la universidad de la ciudad de México y también se procuró no permitir la corrupción en las corporaciones policiacas esta política que se inició desde el gobierno del ingeniero Cárdenas que yo continué se mantiene hasta ahora con Marcelo Ebrard ha dado resultados y está a la vista hoy en el Distrito Federal es de las ciudades más seguras del país de modo que si hay otra forma de enfrentar el flagelo de la violencia y ya está demostrado es el caso de lo que se ha llevado a cabo en el Distrito Federal programas de desarrollo social trabajo bienestar atención a los jóvenes y no permitir la corrupción más otras acciones y de esta manera se puede garantizar la tranquilidad y la paz social esto es lo que quería expresarles cumpliendo con un compromiso que hice ayer algunas personas que se acercaron a manifestarme su preocupación por la inseguridad y por la violencia en la región de la laguna del país muchas gracias Andrés en este programa ¿cuál sería la exigencia o el compromiso que les pedirías a los gobernadores de los estados porque si bien se habla de que la estrategia a nivel general está equivocada de falta inteligencia de trabajo más científico también la falta de la responsabilidad de los gobernadores a una cuestión evidente en el caso de la certificación yo creo que tiene que haber coordinación que no hay actualmente comunicación primero con todas las dependencias federales encargadas de la procuración de justicia y de la seguridad política primero esa coordinación que no existe actualmente y luego la coordinación con autoridades estatales y municipales que tampoco existe no hay comunicación permanente del presidente de la república con los gobernadores no se habla están descompuestos los teléfonos nosotros vamos a tener comunicación con las autoridades estatales y municipales se va a actuar de manera coordinada voy a estar comunicación con gobernadores con presidentes municipales y algunas reuniones diarias del gabinete de seguridad se van a llevar a cabo en los distintos estados del país muy temprano desde las 6 de la mañana van a ver estas reuniones de seguridad como lo hice cuando fui jefe de gobierno yo voy a recibir de parte la información sobre los delitos cometidos en las últimas 24 horas y en esa reunión diaria del gabinete se van a tomar decisiones se va a actuar de manera común actualmente no existe esta comunicación yo les aseguro que todos los servidores públicos van a tener que levantarse muy temprano sobre todo los encargados de esta muy temprano y en el caso de los gobernadores con mucho respeto pues también porque voy a procurar llamarles diariamente y no creo que no contesten en el teléfono van a tener que estar pendientes y repito vamos a hacer estas reuniones en los estados sobre esta escalada de tono que sube entre el candidato del PAN y el candidato del PRI esta guerra sucia que ya quiere saber cuál es tu opinión y también qué piensas de que no te invitan es decir te parece una guerra entre dos personas vamos a esperar a ver si no hay una otra pregunta sobre este tema ¿a qué se refiere cuando menciona que no se perseguirá una banda para proteger a otra está apuntando a alguien que no debe de haber impunidad está más que demostrado que las autoridades en algunos casos dan preferencia a un grupo lo que se llama coloquialmente vender la plaza eso va a desaparecer vamos a aplicar la ley por favor Andrés Manuel ¿qué va a pasar cuál es su compromiso con aquellos políticos que estén involucrados con el crimen organizado? no va a haber impunidad para nadie por eso hablo de que se requiere una regeneración para sacar adelante al país y eso demanda de autoridad moral si hay relaciones de complicidad del presidente con grupos de intereses creados no se puede hacer nada se llega atado y lo que prevalece pues es la red de intereses y de complicidades yo aspiro a gobernar para todos soy libre no voy a estar atado a ningún grupo de interés creado eso es una ventaja porque me permite actuar con rectitud y de acuerdo a lo que mejor convenga a los mexicanos y al país ¿tada más para clarificar en su estrategia de seguridad que debiendo se le diera a la posibilidad de legalizar algunas drogas? eso va a ser consultado junto con otras propuestas que se hacen desde la sociedad yo he hablado voy a cumplir el que se lleve a la práctica el referéndum el previsito la consulta popular la revocación del mandato cada dos años me voy a someter a la revocación del mandato y la gente va a calificar va a decidir si quieren que continúe o que renuncie porque el pueblo es el que pone y el pueblo quita y no puede ser que nos queremos solo en la democracia representativa y que no llevemos a la práctica la democracia participativa es decir que la gente gobierne que en todo momento el pueblo pueda decidir sobre su gobierno esto es además un mandato constitucional entonces estos temas a consulta a debate ver pros y contras y lo que resulte mejor después de un análisis después de una reflexión después de una consulta eso se aplica ese es el propósito no voy a gobernar como ocurrencias no voy a cometer el error que se cometió de iniciar una guerra contra de la delincuencia sin tener conocimiento de causa sin tener un buen diagnóstico sin saber que se iba a enfrentar eso no y también les digo voy a tener capacidad para rectificar no voy a caer en la autocomplacencia nos afectó mucho el que se desató una estrategia y al poco tiempo se sabía que no iba a funcionar y no fueron capaces de rectificar y le siguieron con daños graves porque estamos hablando de pérdidas de vidas humanas esto va a ser distinto vamos a gobernar de otra manera ahora si vamos mande no tengo evidencias pero si es de dominio público que se protegen a bandas desde eh los gobiernos sean municipales estatales y en algunos casos también se habla de gobierno federal ¿qué va a sugerir? esto no puede este permitirse si no hay una línea divisoria una frontera que marque el lugar que debe de ocupar la delincuencia y la autoridad si no existe esa línea divisoria y no se sabe qué es la autoridad y qué es la delincuencia si se mezclan si se alimentan y nutren mutuamente delincuencia y autoridad no hay salvación ya no hay posibilidad de resolver el problema tiene que haber una línea divisoria autoridad incorruptible y delincuencia dos campos bien definidos cuando no existe eso cuando no existe esa línea divisoria pues entonces no hay posibilidad de enfrentar el problema y en muchos casos eso es lo que sucede en muchos casos hay infinidad de ejemplos de como un ciudadano incluso una autoridad honesta va y presenta una denuncia y está regresando a su lugar y ya le están llamando ya supe que fuiste a denunciar eso pasa hay mucha infiltración mucha promiscuidad entre delincuencia y autoridad y eso tiene que terminar ¿qué va a sugerir el gobierno de Estados Unidos el principal consumidor de drogas con su programa de seguridad lo que estoy planteando vamos a convencer a persuadir a las autoridades de Estados Unidos que no es con medidas coercitivas como se van a resolver los problemas de inseguridad de violencia y tampoco el fenómeno migratorio que tiene que haber cooperación para el desarrollo en vez de que nos envíen helicópteros militares lo que queremos es participación económica para el desarrollo de México para crear empleos así va a ser la nueva relación los Estados Unidos de cooperación para el desarrollo no cooperación militar nos vamos a convencer de que de esta manera se puede serganar el país y que a todos nos conviene tu opinión sobre esta guerra sucia que ya empezó entre los candidatos del PRI y del PAN y principalmente que parece que es solamente entre dos y que no te invitan a participar ¿tú qué piensas sobre esto? nosotros vamos a continuar actuando de la misma forma dando a conocer nuestras propuestas informando a la gente a partir de que es fundamental en que los mexicanos puedan decidir en julio con todos los elementos que tengan toda la información sobre lo que nosotros representamos y se está logrando el que mucha gente que fue manipulada engañada esté ahora recapacitando y se esté dando cuenta del truco que utiliza para engañar para manipular a muchos cuando no se quieren los cambios cuando hay un grupo empecinado en mantener la misma política de corrupción de privilegios injusticias porque a ellos les conviene aunque parezca increíble se está destruyendo el país cada vez hay más pobreza no es poca cosa que la gente viva con miedo con temor no es vida eso bueno a pesar de esta desgracia los que mandan el país no quieren el cambio porque a ellos aunque le vaya mal a la inmensa mayoría de los mexicanos aunque le vaya mal a México siempre les va bien entonces no quieren cambiar entonces por eso quisiera que hubiesen nada más dos partidos dos partidos de derecha ese es el sueño dorado de los mandamás de México el PRI y el PAN que fuese lo mismo porque a ellos les da igual que sea el PRI que sea el PAN ahora por ejemplo ya como se le acabó la levadura como ya no tiene levadura el PAN muy hábilmente han venido haciendo la campaña la propaganda a través de los medios de comunicación que también son los buenos de los medios de comunicación más influyentes en el sentido de que deben regresar el PRI con la telenovela de Peña Nieto porque eso es lo que les conviene lo que no quieren es un cambio eso está demostrado pero ya vio el spot contra Peña Nieto Peña mentiroso le llaman en el spot no pero este van a a querer engañar de nuevo yo no veo ningún cambio de actitud en los medios que están patrocinando el movimiento sigo viendo que Televisa tiene este proyecto lo digo por todo respeto amorosamente ¿cuál es su opinión? este a Milenio ahí los veo los estoy filiando como se dice en el baseball Pan y PRI uno a otro se llaman mentirosos ¿eh? Pan y PRI uno a otro se llaman mentirosos usted ¿cuál es su opinión? pues este miren yo creo que son lo mismo esa es mi opinión no hay diferencia sustancial son iguales ¿cuál es la encuesta de G.A. Isa que ya coloca el empate técnico en el segundo lugar y en el cuarto el ascenso? no pues es lo mismo son encuestas competeadas competeadas que acaso ya bajaron la peña candidato preguntarle preguntarle candidato es la de Milenio ¿no? pero ya está más cerca ya está no 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 una tomadura de pelo eso es propaganda y sabe que es legítimo también es parte de la política la propaganda no debemos extrañarnos lo único que yo pediría a estos medios de comunicación que se quitaran la máscara si fuera máscara ya porque se la dan de imparciales y no lo son están mentidos en un proyecto en otras partes del mundo bueno los grandes periódicos del mundo Washington Post New York Times toman partido por candidatos pero lo expresan se sabe las cadenas de televisión pero aquí no aquí este en apariencia no tienen partido ellos son jueces actúan con mucha objetividad con mucho profesionalismo pues no es así es más sincero que diga tenemos este proyecto estamos fabricando a un candidato queremos vender un producto chatarra lo estamos introduciendo al mercado hemos hecho toda una telenovela todos nuestros estrategas encuestólogos especialistas en imagen están trabajando con él ya que habla de propagandas también entonces ustedes son comunicadores saben bastante de esto yo siempre aclaro que no es con ustedes incluso ni con los chico-cludos este no nosotros no no odiamos pero sí tenemos que decir la verdad porque imagínense que nos queremos callados lo que esté en juego a ver ustedes creen que con el regreso del PRI con Peña Nieto se van a mejorar las cosas en el país no me lo contesten no me contesten ahora llévense el monetarea ustedes creen que eso va a resolver el problema ese es un asunto de los de arriba quieren seguir manteniendo el mismo régimen de corrupción pero a nadie le conviene esto candidato hablando de estrategias y de obligar candidatos que usted se llama ¿qué papel desempeña en su campaña Luis Costa Bonino en Uruguayo especialista en dirigir la campaña? no lo conozco señor López disculpe no lo conozco quien es este dame más información primero dime de que me voy a decir tú eres periódico alegrupista ah si es que no lo conozco no lo conozco no ¿cómo dices que se llama? Luis Costa Bonino el que dedicó la campaña Lula no no tenemos un Luis que me ayuda para que no vaya no 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 si hay un Luis ahorita me estoy acordando el que maneja nuestra campaña en imágenes es Luis Mandoki lo que quede claro señor López disculpe sobre las encuestas independientes muchas de ellas tienen encuestas poblacionales mucho más grandes que las encuestas pagadas por televisoras y por partidos ¿por qué si todas lo ponen al frente a diferencia de las encuestas de las televisoras y las difusoras ¿por qué no bueno yo no me merece ¿por qué no tomar las cuentas? ¿es parte de la articulación ¿son mentiras? no es que miren es afabullante el manejo de los medios con excepciones con rosas pero aquí yo puedo estar diciendo cosas y si no sale en la televisión no existe y eso es lo que sucede ellos son los que administran la información ahí se conservan desde ese tiempo pero ahora más los talleres de corte y confección en las televisoras vienen ahí a la gente a ver a ver a ver que traes dicen un aplauso para ustedes me constan mandan todo pero llega a la mesa de corte y confección y dicen a ver este que dijo que dijo pero que más que más que más que más a ver imágenes pásale 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 de torreón había mucho sol estaba sudando ese rostro esa cara los zapatos me toman los zapatos y al candidato de ellos te patrocina imágenes no, no, no esta no esta no esta aquí es mejor la de la sonrisa así está es este es una gran manipulación a través de los medios pero yo yo digo mire yo cuando me preguntan a encuestas hace dos días lo dije hagan ustedes las encuestas reúnanse ustedes bueno con sus amigos a ver una reunión familiar ¿por quién vas a votar? esa es la encuesta ganan eso y se aclaran las cosas incluso aquí antes de salir voy a poner una una urna y a ver ¿por qué van a votar? ¿qué tal vamos? como ustedes claro ya de ¿cómo se llama? jefe de redacción ¿no? no, ya está más difícil ¿no? están muy competiados muy empeñados en un asunto muy bien muchísimas gracias ¿qué le responde? ayer se quejó por usar parte de una entrevista a su favor en un video como de propaganda de su infancia ¿qué le responde? ¿qué le responde? ¿qué le responde? déjame mañana vamos hoy a 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 y a a Cholula Puebla vamos a 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 Hay un video que se llama Niños y Pólogos, en donde se mencionan a ti y a los otros candidatos. Dicen que se van a ocupar solamente la silla o se van a ocupar... ¿De quién es el video? Es de una organización, de una patrocina GNP, una aseguradora. Pero es directo a ustedes, a los candidatos. Les pregunto si van a ocupar solo la silla o se van a ocupar de los problemas de... Yo estoy dando respuesta, sí. No sé qué tema es. ¿Es un video que hace Niños sobre la situación del país? Yo tengo mi conciencia tranquila y tengo autoridad, como para decir que nosotros vamos a gobernar por rectitud y vamos a cambiar las cosas. Muy bien. ¿Ya me están tomando los pies? Gracias.